En esta sesión trabajaremos con la lección número 16 del método George Dandelot. Lo primero que haremos es colocar nuestro metrónomo, el cual podemos descargar de una tienda de aplicaciones gratuita. La lección está indicada a 100, pero lo leeremos a 50 para tener una mejor comprensión de la lección. Así que pondremos nuestro metrónomo y comenzaremos la lectura. Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Mi, Fa, La, Si, Mi, Fa, Si, La. Sol Fa Do Si Mi Fa Mi Re Re Mi Fa Mi Re Do Si Do Mi Fa Do Re La Si Do Si Si Do Re Do La Si Do Re Sol La Si Do Do La actividad es trabajar esta lección hasta que logremos una mejor fluidez.